muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más al canal soy private estamos en el football 2023 bueno chicos como sabéis ayer ya os informé de los jugadores que llegaban hoy del derby day de milano también hablamos de la posibilidad de que próximamente pues pongan un más de ahí pero de momento lo que han puesto es este evento nuevo vale tenemos un nuevo evento que voy a mostrar a continuación que es para clasificarse pues en un evento y nos da la posibilidad de conseguir puntitos de estos rosas vale tenéis también todavía si no habéis completado yo ya me completé este que os haré el vídeo del jugador que me toca me falta completar el de las 50 moneditas y también tenemos este de méxico vale que bueno pues es básicamente contra la con vale y vamos a ver un poquito este evento que ocurre que hay que hacer aquí porque es un champions it open esto es para jugar online si os apetece y poder pues clasificar para los sports vale de la serie de fútbol vale tenemos una serie de recompensas hay que hacer un evento que hay que disputarlo desde hoy hasta el día 6 de febrero vale para poder clasificar en esta ronda y tienes que ir jugando pues y completando estos desafíos vale yo te vais completando estos desafíos y por cada recompensas vale de cada desafío el primero te da 500 puntos el segundo 500 puntos el tercero 500 el cuarto 500 así sucesivamente 500 500 500 vale y puede ganar hasta 2500 puntitos de esos rosas simplemente por participar y jugar vale completarlos y como os digo pues luego habrá una clasificación para los mejores que en este caso me imagino que pasarán a la siguiente ronda y así sucesivamente vale este es el nuevo evento que tenemos y vamos a ver en aquí en equipo y en auténtico team vale que seguimos igual sin nada y luego pues en dream team pues nada lo que os he dicho el evento ese que hemos visto vale en el fútbol todo la liga en la misma no ha cambiado nada y poco más vale en este sentido poco más vamos a hacer una cosa porque me caducan ya los estos vale los puntos estos me caducan mañana con lo cual para que no me caduquen tengo dos de cuatro que me caducan vamos a ver qué fichamos vamos a fichar así con contrato nominativo pues que os parece si fichamos de cuatro pues no sé qué coger chicos sinceramente vamos a coger estos dos jugadores que tengo aquí de cuatro vale por ejemplo este trozad vamos a pillarlo me imagino que no tampoco es que a lo mejor ni los uso nunca pero bueno sobre más que nada para gastar los contratos ya que se van a perder antes que echarlos a perder pues bueno cogemos un jugador que como os digo que puede ser que nunca jamás lo utilicemos pero bueno por lo menos oye ahí lo tenemos y vamos a coger también a de los feo que también es de cuatro vale a esta lo cogemos vale a esta lo bloqueamos y aquí está completado esto vale entonces solamente me quedarían ya para el día 3 y para el día 4 los de 5 vale de gastar los de 5 que aquí bueno lo podemos gastar ya de una vez no porque a ver de 5 aquí que había de 5 de 5 a lo mejor cogemos a este tag este defensa por ejemplo porque otra opción es coger a pedri vamos a coger a pedri cuando para cuando se me caduque el otro pedri lo vamos a sacar y vamos a coger el defensa de ese alemán que es bueno y con esto ya gastamos estos contratos y ya por lo menos no me la juego a que se me caduquen vale pues ya lo tenemos hecho chicos pues aquí estaría el vídeo de hoy espero que os haya gustado vale que bueno os haya servido de algo la información del evento ese si queréis participar o no eso ya va en función de cada uno recordaros que con las fichas estas rositas podéis comprar aquí cosas vale pues jugadores contratos por lo que os apetezca así que bueno si completáis y tenéis fichas de estas yo ya estas todavía me quedan para que caduquen así que bueno de momento tenemos bastantes así que ya las iremos gastando pues nada más si os ha gustado like suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto hasta la próxima ¡Gracias!